La Biblia de Babilonia Ni en sueños podría imaginar algo tan maravilloso Y es todo tuyo, mi adorada Que mereces mucho más Parece algo hecho por los propios dioses En homenaje a una diosa Vamos, entren Permitan que sus sentidos sean poseídos e impregnados Por el esplendor y por la belleza Embriáguense con la fragancia de las flores ¡Viva la Biblia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca vi nada igual. Ni parecido. La impresión que tengo es de estar en el cielo. Realmente es bellísimo. No sé por qué todo este trabajo, si tenemos los recursos suficientes para comprar los cestos que quisiéramos. Ya te dije, Rebeca, que aun teniendo recursos, es bueno que nosotras mismas hagamos las cosas. No logro encontrar mi pluma de escribir. Desapareció. No desapareció. La guardé en el mismo lugar de siempre. Ya te pedí mil veces que no guardes mis cosas. Cuando las necesito, no las encuentro. Si no las guardara, no las encontrarías. Me acuerdo cuando discutió con mi madre y ella dejó de arreglar sus cosas. Caminó descalzo dos días porque no encontraba sus sandalias. Y estaban debajo de la cama. Esa fue una distracción en mi desorden. Yo no la encuentro. Ay, sí, claro. ¿Shalom? ¡Shalom! Entren. Y la visita para ti. ¿Cómo estás, Ilana? Elga. ¿Cómo estás, señor? ¡Shalom! Muy bien, gracias. ¡Shalom! La verdad, la visita es para usted. Sí, llegó un nuevo mensaje de Isaac. ¿Usted podría leérnoslo? ¿Aún le esconden al señor Shaim los mensajes que reciben del muchacho? ¿Es así? No tenemos opción, señor Rabina. Desde que mi marido quemó el primero, pensamos que es mejor no arriesgarnos. Rabina, no tiene problemas en leerlo. ¿No es así, mi amor? Yo no me siento cómodo en ayudar a una esposa a esconderle cosas al marido. Le garantizo que en el momento correcto se lo contaré a Shaim. Está bien. Vamos a leer las buenas nuevas de Isaac. Siéntense, por favor. Gracias. Gran Tiamat, su cuerpo dividido dio origen al cielo y a la tierra. Con su soplo a toda la existencia. Saludemos al gran Tiamat. ¡Gracias! 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 ¡Qué talentoso! Todo lo mejor para mi reina. Vamos a sentarnos. ¡Qué talentoso! Ahora, para celebrar este día histórico, una sorpresa de este sumo sacerdote para el rey, la danza de Ishtar, donde la reina de los cielos, para atravesar los siete portales del mundo subterráneo, debe despedirse de todos los atributos terrenales. ¡Gracias! 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 Un regalo de la Reina de los Cielos. Gracias. ¡Gracias! 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 Déjeme ver si entendí. Con su permiso, señor. El soberano me está pidiendo que diga que Dios habló conmigo. ¿Es así? ¿Y Dios no puede hablar con cualquiera, Ananías? ¿Por qué no podrías ser tú el elegido? ¿Qué pretende hacer el soberano? En cuanto reciba la ayuda del faraón, necesito debilitar a Nabucodonosor. Sería útil que hubiera una distracción allá para mantenerlo ocupado. Entiendo. Tú le escribirás a los exiliados diciendo que recibiste un mensaje de Dios y que llegó el momento de regresar a Jerusalén. Inflamados por la palabra del Señor, incitarán una revuelta. Lo que le causará problemas al rey de Babilonia. ¡Exacto! Mientras eso sucede, ganamos tiempo para que Egipto envíe sus tropas para protegernos y nos libramos del yugo caldeo. Con permiso, señor. Por favor. ¿Y si Egipto no responde? Preocúpate por tu parte del plan. Escribe pronto el mensaje. Y en el momento oportuno dirás las palabras de Dios aquí, en Jerusalén. Que el Señor me inspire. Una cosa más. Voy a aprovechar esa historia de algunos hebreos que consideran a Joaquín el rey legítimo de Judá para quitarlo de una vez de mi camino. Usa eso. Promueve la rebelión clamando el regreso del hijo de Eliakim al trono. No estoy entendiendo. Bueno, los rebeldes no tienen la menor oportunidad. Serán masacrados por Nabucodonosor y Joaquín entre ellos. Y para que nada se interponga, sería perfecto si lograras que él fuera incriminado por el levantamiento de los revoltosos. Morderían el anzuelo. Espere mucho para ocupar mi lugar. Y haré lo necesario para mantenerlo. Para incriminar a Joaquín, necesitamos a alguien de confianza allá. Encuentra a esa persona. No será una tarea fácil, señor. Te pagaré tu peso en oro. Si haces lo que te pido. ¿Qué dice el mensaje? ¿Zack está bien? Díganos, por favor, señor Rabina. Si no, mi corazón se va a salir por la boca. Son buenas noticias. Son malas noticias. Zack dice que vendrá a Jerusalén. ¡Nuestro niño va a volver! Mi hijo estará de vuelta después de tantos años. Creo que no vamos a reconocer a Zack. Estoy tan feliz por la familia. Y ahora no habrá otra opción. Ustedes le van a tener que contarle al señor Shaim todo sobre Zack. Sí. Soy la primera y última cubierta de oro. de honra y desdén. Soy meretriz y sagrada, la esposa y la Virgen. Soy silencio oscuro, la fuerza vocal de mi nombre. Cuando me haya bañado en leche para el toro salvaje, y cuando tenga a la boca cubierta con el ámbar, cuando sus manos estén en mi suave cuerpo y su barca negra me traiga la vida, decretaré a mi señor un dulce destino. Apoyaré su cabeza en mi regazo y lo haré inmortal. Samurramat, su sierva. Soberano. Un regalo de su humilde sierva al favorito de Nebo. Se lo agradezco, sacerdotisa. Y me encanta percibir cómo la diosa se materializa en su piel. Podría jurar que era la propia Ishtar bailando para mí. Samurramat acaba de llegar del templo de Sin, donde pasó años aprendiendo y perfeccionándose como gran sacerdotisa para servir a la ciudad del gran Marduk. Sea bienvenida. Bailas como los vientos que Marduk invocó para destruir a Tiamat. Cuando la Sagrada Luna le dice adiós al guerrero, Val, quítale la vida a la serpiente dragón y deja su sangre escurrir en lugares secretos. Y entonces se creó la tierra y los cielos sobre nosotros. Vino para la gran sacerdotisa de Ishtar inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! 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 casar. Lo haremos, eso si tu hermano se decide acercarse a Dios. Cualquier cosa que quieras para ser mi esposa, mi amor. Benjamin, ¿me haces un favor? Ve a casa y llama a papá, que ya casi es hora del consejo. Tengo miedo de que lo olvide. Sí, yo creo que él no lo olvidaría. No estoy seguro. Ya se le olvidó tomar agua con el vaso en la mano. Yo voy. Anda. ¿Fasur estará ahí? Estará. Él es quien dirige el consejo. Yo solo espero que ese hombre horroroso no haga de las suyas. No te preocupes, mi amor. Nada va a interferir. Ni un escorpión venenoso como Fasur. Entiendo sus razones, señora Elga, pero ahora no va a poder escondérselo a Shaim. Zack va a tocar su puerta y es mejor prevenirlo para que no sea sorprendido. Tengo mucho miedo de la reacción del señor Shaim cuando encuentre a Zack. Yo también. Señora Elga, qué bueno que nos vino a visitar. Johanna, ¿cómo estás? ¿Asher? Estamos bien. Gracias. ¿Y usted? ¿Comen algo? ¿Quieren? Selva y yo estamos emocionadas. Más feliz es imposible. Nuestro muchacho regresará a casa. ¿Zack? ¿Sí? ¿De regreso a Jerusalén? Sí. ¿Será que viene más feo o más guapo? Rebeca. ¿Qué es eso, niña? Zack se fue tan guapo. Debe ser un hombre encantador. Sí. Estoy ansiosa por volver a verlo. ¿Y cuándo llega? Eso no lo definió en el mensaje. ¿Podemos hacer una fiesta para recibir a nuestro amigo? Sí, yo canto y bailo. Tengo que pensar en preparar sus platillos preferidos. Debe extrañar mi comida. Yo voy a hacer un pastel para la reina del cielo y agradecerle por traer a mi hijo de vuelta. Señora Elga, ¿cuántas veces tengo que decirle que quien hace pasteles para la reina del cielo los hornea en el fuego del infierno, señora? Selva. Miren, podemos hacer pan de miel, pastel de dátiles. Ay, pastel de dátiles. Dulces. Yo puedo preparar calmero. Ya veo que esta plática no va a parar. Si ustedes me permiten, yo necesito buscar mi pluma. Ayer, en cuanto Matías y Sadoc lleguen, nos iremos de aquí. Ay, yo me acuerdo del carnero. Siempre que preparaba carnero, Zack comía dos veces. Le encantó. Algo que esté muy bueno. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No estás feliz con el regreso de nuestro amigo? ¿Será que Zack aún me considera un amigo? Ya pasó tanto tiempo. No es posible que te guarde resentimiento por todos estos años. Sí, ojalá que no. De cualquier forma, estoy feliz con el regreso de Zack. Shalom. 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 ¿Entonces estás listo para la reunión? No veo la hora. Yo voy a llamar al señor Rabina. Sí. 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 Los jardines son esplendorosos. La reina ciertamente es la mujer más afortunada de la tierra. Veroso comentó que la nueva sacerdotisa de Ishtar es nativa de Ur. ¿Tanto se habla de la opulencia en el puerto de la ciudad? Es inigualable. Ciertamente, mi reina. Pero nada comparado con la gloria de servir a los dioses. Cuando ingresé al templo, sentí como si el tedio de mi juventud se disipara con el viento. Imagino que debe ser gratificante abrazar así al dios lunar en su total devoción. Fue liberador general. Pude aprender los secretos de los presagios cuando los dioses murmuran el futuro de los sueños. El hebreo Baltasar sorprendió a todos hace algunos años cuando descifró un sueño de mi marido. Y no dudé en proclamarlo gobernador de Babilonia y estoy muy satisfecho por eso. Escuché sobre el gobernador. Es a quien los hebreos llaman Daniel, ¿no es así? Me causó curiosidad. He viajado por el reino y nunca vi una construcción como esta. El hombre intentando recrear el Edén. Me atrevo a decir que estuvieron cerca. ¿De qué sirve construir el paraíso en la tierra si el propio hombre encuentra la forma de despojarse de él? Es mejor quitar los árboles atrayentes. ¿Por qué, Masak? Habría una serpiente hablando, intentando hacernos pecar. ¿No fue así como perdimos el Edén? Le agradezco a los dioses la llegada de una nueva sacerdotisa con su talento para las profecías. Y por su sabiduría y belleza. Tal vez no sea útil antes de lo que se imagina. Mi hija Kassaya aún no se embaraza. Tal vez la diosa Ishtar pudiera interceder. Seguramente con su influencia sobre la fertilidad podrá ayudar a la princesa. ¿Y si hiciera un ritual para Kassaya? Jamás me negaría un pedido de mi soberano. Una datilera. Extraño a Jerusalén. No hay lujo o riqueza que disminuye nuestro amor por nuestra tierra natal. El olor de la infancia. Recuerdo que teníamos una sierva que hacía mermeladas deliciosas. No quería decir nada, pero solo me hice tu amigo a causa de esta delicia. Yo era vecino de Daniel y fue el olor delicioso lo que me llevó hasta sus jardines. Mesaki inventó una historia de que pasaba hambre y vestía como noble. Pero nuestro amigo fue generoso e ignoró mi mentira. Me ofreció un recipiente enorme. Comía hasta sentirme mal. Es lamentable que no todos los hebreos sean bendecidos como nosotros y sigan como esclavos y en pésimas condiciones. Es terrible. Hebreos que trabajan incesantemente a pan y agua y los azotes sufren la dureza de un capataz. Sí, mis amigos. Esta obra de los jardines debe haber costado la vida de muchos esclavos hebreos. El orgullo de los poderosos siempre avanza aplastando a los más pobres. Aún supervisando los campos de trabajo. En cuanto damos la espalda, el abuso continúa. Debemos ser perseverantes y continuar actuando. Si Dios nos dio esta responsabilidad, mis amigos, no hay que retroceder. ¡Shalom! ¿Querías hablar conmigo? Sé que tienes contactos en Babilonia y necesito a alguien de confianza para una misión. ¿Misión? Se trata de un asunto extremadamente sigiloso a petición del rey. Si tú me pudieras ayudar, o mejor, ayudar al soberano, serás muy bien pagado. Entonces, ¿tienes a ese hombre? Querida mía, no se puede negar que la sacerdotisa danza muy bien. Yo prefiero las más reservadas. Y al contrario de la diosa, pensé que estaba representando una gacela. No exageres, amada esposa. Ishtar es la poseedora del amor, de la sensualidad. Fue lo que vi cuando bailaba. Nabonido, yo necesito ver un poco de sensualidad también. Tal vez tú puedas bailar esa misma danza para mí. Pero ni tú, Cris. Te cubriría de velos. Yo sería el portero despidiéndote de tus atributos al atravesar cada uno de los siete portales. No sé si sea buena idea. Mis ideas siempre son buenas, Nabonido. Y estás acostumbrado a ellas. Esa tal Samara es poderosa, ¿no crees? Es Samurramad, madre. Tú bien que podrías casarte con ella. Es una sacerdotisa babilonia, madre. Pero, ¿por qué no? No puedes negar que es linda. Y parece muy poderosa. ¿No viste cómo el soberano babeaba? El príncipe me está llamando. Con permiso. ¡Querida! Estábamos hablando de tu problema. Y Samurramad se ofreció a usar su poder para traer vida a tu vientre. Desafortunadamente, la diosa aún no me ha querido regalar a un heredero. Ishtar escuchará mi petición, princesa Kazaya. Estaré eternamente agradecida. Todo lo que quiero es darle un hijo hombre a mi marido. La pareja se casó hace siete años y su vientre continúa seco. La intervención de la reina de los cielos ciertamente se hace necesaria. No todas las mujeres nacen fértiles como el Éufrates, princesa Kazaya. Pero la diosa es amorosa. Concederá esa gracia. Si me permiten, no me estoy sintiendo muy bien. Princesa, ¿qué sucede? ¿La puedo ayudar? Todo está bien, Gadis. Solo necesito un poco de silencio. Un poco de aire. Mi madre no puede ver a una rica noble porque me quiere casar con ella y cuando encuentro a una señorita que me gusta nunca es suficientemente buena o no tiene el título necesario. Mi querido amigo, parece que estás hablando de mí y de las esposas extranjeras que mi padre quiere nombrar como nueras. Dicen que la princesa Samira es de belleza rara. Dicen también que es tan inteligente como una puerta. Que sus ataques harían anictócris sonrojarse. Necesito huir de mi madre antes de que salga de aquí con un matrimonio arreglado con una novia extravagante. Cuidado, pequeño príncipe. ¿Se lastimó? Soy yo quien te va a lastimar si no sales de mi frente. Baja la mano, Balsasar. ¿Nos quieres enloquecer? Ay, discúlpenme. Se me escapó de las manos. No se preocupe, no fue nada. Solo quería correr por aquí. No se preocupe por nosotros. Vamos, príncipe. Deje de perturbar al gobernador. Con Amu voy, contigo no. Con permiso. Oh, qué linda es. Namu es buena señorita. Y parece que sabe tratar a los niños. Aunque Belsasar no me recuerde exactamente la imagen de un niño. Parece una catástrofe en forma de persona. Catástrofe, mi amigo. Catástrofe es la palabra. Pueden creer que el otro día entró en la sala de los sabios y rompió una tablilla con cálculos que tardé horas en hacer. Belsasar es caos en forma de niño. La bella Namu es la perfecta armonía de las virtudes humanas. Dulce como bolitas de miel. Princesa. Todo está bien, Gadís. Solo fue un malestar. Pronto pasará. Está pálida. Espéreme aquí. Iré a traer un poco de agua. Discúlpeme. No es mi intención molestarla. ¿Se siente bien? ¿Necesita algo? Estoy muy bien. Yo solo. No. No. Lo único que sé con certeza es que estamos aquí reunidos para decidir sobre el futuro de Asher, hijo de Uriel, en su actual condición de siervo del señor Shaim. Cedo la palabra al señor Uriel. Como es de su conocimiento, mi hijo Asher pagó la deuda por mí adquirida con el señor Shaim, sirviendo por el periodo de siete años, como está escrito en la ley, sin recibir pago alguno. Solicito que sea declarado el fin de tan mencionada servidumbre. Señor Shaim, ¿está de acuerdo con lo que dice el señor Uriel? ¿Y con la liberación de su siervo Asher? No. No estoy de acuerdo. ¡Kazaya! ¿Qué está pasando? Cadiz me dijo que no te sentías bien. Pasaba por aquí cuando vi a su esposa. Estaba casi desfalleciendo cuando el príncipe de Judá me apoyó. La señora se sentía muy mal. Tome, traje su agua. Beba despacio. Deseo que mejore, princesa. Su esposo ya está aquí para ampararla. Yo me retiro. Con permiso. Creo que es mejor regresar al palacio. Reposar. Voy contigo. No, por favor. No es necesario. No me agradaría privarte del banquete. Además, mi padre no se puede quedar sin el jefe de su guardia personal. Si me quedo, tu padre no me lo perdonará. Todo está bien. Solo necesito descansar. Gadí se quedará conmigo. Muy bien. Cualquier problema me mandas a llamar inmediatamente. Vamos. Tu interpretación fue realmente magnífica. Naturalmente, sacerdote. Fue para eso que nací y estoy finalmente donde debo estar. Gracias a mí. Espero que no olvides tu lealtad. Jamás olvidaré nuestro acuerdo. No se preocupe. Necesito que me ayudes a anular la influencia que el hebreo irritante tiene sobre nuestro rey. Baltasar o Daniel. Hábleme más sobre él. Busqué arduamente, pero no encontré ni una falla siquiera en el gobernador, ni al menos un rumor. Parece que él y sus amigos son honestos. Una cualidad inconveniente, ¿no es verdad? Aún más cuando los cuatro son cautelosos. Tuve dificultades para camuflar un desliz que encontraron cuando Baltasar asumió la administración. ¿Me está diciendo que el sumo sacerdote robó del palacio y sigue con vida? Es usted un hombre con muchos talentos. No vamos a entrar en detalles, pero afortunadamente incriminé a otra persona en mi lugar que fue ejecutada por el rey. Pero desde entonces tuve que ser más cauteloso. Cuente conmigo, sacerdote. Le garantizo que en poco tiempo estaré dominando los secretos de todos en este palacio. He de descubrir algo que mantenga a ese Daniel bajo control. Ah, una cosa más. Surgió una situación delicada. ¿Qué situación? El rey. Él me hizo un pedido inusitado. Quiere pasar la noche contigo. Pero yo no soy parte de su harem. Yo le sirvo a la diosa. La primera cosa que debe saber de nuestro soberano es que no debe ser contrariado de ninguna manera. Si me descubren, puedo ser condenado a muerte por traicionar a Ishtar. Solo podría dormir con él en rituales sagrados. Qué pena, no tenemos ninguno cerca en el calendario. Y él no quiere esperar. ¿Sabe lo que me está pidiendo? ¿Lo sabe? ¿No crees que vale el riesgo agradar al rey más poderoso de la tierra? Actúa con discreción. Ah, y una cosa más. No es solo por la ira de la diosa que debes preocuparte. Por la de la reina también. ¿Por qué? Ella no está acostumbrada a los derechos y privilegios del rey. No, a Mitis no se preocupa por eso. Pero ella escoge a las mujeres que conocen sus favores. Por el contrario, la soberana defiende lo que es suyo con ojos y garras de águila. Que lo diga la pobre cierva a la que le arrancó los ojos. ¿Cómo que no está de acuerdo? Es absurdo. Sacerdote, Asher ya sirvió por siete años. Es lo que determina la ley. Momento, momento. Escuchemos lo que el señor Shaim tiene que decir. Por favor. Es verdad. Asher me sirvió por siete años. Sucede que en ese periodo me causó incontables daños con su trabajo mal hecho. Con enormes desperdicios de materiales valiosos. ¿Cómo puede? ¿Cómo tiene el valor de mentirle al consejo? ¿Cómo tiene el valor? El declarante no puede ser interrumpido. Asher, prosiga. Hoy mismo fui obligado a destruir una pieza hecha por él. Mis hijos aquí presentes pueden testificar lo que digo. Testigos evidentemente sospechosos. Lo que mi padre dice es verdad. Asher trabajaba mal a propósito, por rabia. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es calumnia. Calma. Yo siempre hice las mejores piezas. Sus propios hijos viven quejándose del padre. Eso sí es una calumnia. Silencio. Declaro terminados los comentarios por ambas partes. No. No. Calma. No puede ser. Calma, Asher. No puede ser, padre. Tranquilo, hijo. No puede ser, padre. Tranquilo. El consejo llegó a una conclusión. Para compensar las pérdidas mencionadas, la servidumbre deberá ser aumentada por dos años más. No, no. Si el siervo causa nuevos daños en este periodo, el plazo podrá ser aumentado nuevamente. Eso no está bien. No está bien, padre. No está bien. 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 No está bien.